...de la última pregunta, va a ser que salga ahora... ...San Manuel González Navajas, que es del Grupo de Inmunofarmacología e Inmunooncología, no le habéis puesto la grita, porque no lo bajo ahí, y sentado sobre todo en temas que tienen que ver con la idea, y puede aparecer al grado como hablamos por hoy. Hola, ¿me lo viste? Hola, ¿me lo viste? Ahora, si no, quito. Es la primera vez que hablo con un teléfono, lo llevo con un teléfono con un micrófono de estos, y me están entrando ganas de meteros un teléfono. Bueno, buenos días, muchas gracias a Luis por la organización de la jornada y por invitarme. Yo voy a dedicar un par de diapositivas también a presentar quién soy, porque soy de gracia no tengo en el IDD y a lo mejor algunos no me conocéis muy bien. Yo tengo la suerte de dirigir un equipo de investigación que está formado tanto por investigadores básicos como por investigadores clínicos. Estamos localizados físicamente en el Hospital de Alicante, en el Hospital Doctor Valmis, y, bueno, como podéis imaginar, con esta composición tenemos una vocación transracional muy evidente. Nosotros nos dedicamos a la inmuno-oncología, somos un grupo de inmuno-oncología, nos interesa conocer al detalle las interacciones que ocurren entre el sistema inmunitario y el cáncer. Cómo el sistema inmunitario puede tanto luchar contra el tumor y eniquinarlo, cómo promover su crecimiento o su aparición, que puede hacer las dos cosas. Y cómo ese conocimiento se puede trasladar en algo útil, con alguna estrategia preventiva o curativa para tratar el cáncer. Estas son las líneas de investigación que tenemos en el grupo. El proyecto del que voy a hablar hoy y los resultados que voy a presentar estarían enmarcados, este proyecto estaría enmarcado, en las dos primeras líneas de investigación. En primer lugar, cómo afecta al sistema inmunitario a la progresión desde hígado graso hasta carcinoma hepatocelular. El hígado graso lo vamos a denominar con sus siglas en inglés NAPENDI, en el inglés no la co-colipatidiva que sí. Por otro lado, también el proyecto tiene mucho que ver con esta segunda línea de investigación del impacto de la ingesta de sal, de sodio en la dieta y cómo esto afecta al sistema inmunitario hepático y qué implicación puede tener esto en el crecimiento del tumor o en la respuesta a la inmunitario. Para empezar fuerte la presentación, ya que todavía estáis prestando un poco de atención, vamos a empezar con algo así ya con el primer plato, el plato principal. Veis aquí, estas son dos fotografías de dos hígados, de dos ratones. Estos ratones son los dos del mismo sexo, de la misma edad, además vienen de la misma fundadora, de la misma camada y han recibido el mismo tratamiento. Los dos ratones han recibido 16 inyecciones de tetracolubro de carbono, una inyección a la semana. Solamente hay una diferencia en el tratamiento de estos dos animales, de estos dos ratones. Con la información que he supuesto antes en la diapositiva anterior ya podéis más o menos tener una idea de por demás los tiros. La única diferencia de estos dos ratones es la dieta. Este ratón ha sido alimentado con una dieta normal, una dieta control, durante 24 semanas. Este ratón aquí veis es un hígado bastante normal, bastante sano. Y este ratón ha sido alimentado con una dieta western diet, una dieta occidental, una dieta rica en grasas, azúcar y colesterol. Veis aquí múltiples lesiones tumorales, unas más pequeñas, pero más grandes, pero múltiples lesiones. Este es un hígado que ha desarrollado hígado graso y que ha progresado a hepatocarcinoma. El modelo, como veis, funciona muy bien, pero nosotros somos un equipo de investigación muy dedicado que siempre estamos intentando mejorar los modelos. Y aquí nos veis en un lab meeting con ideas intentando ver cómo se mejora el modelo. ¿Cuál es el hígado graso? ¿Cómo distinguimos hígado graso? La definición de hígado graso es muy sencilla. El hígado graso es la acumulación de grasa en el hígado que supera un 5% de la masa total hepática. Y cuando la grasa en el hígado representa más del 5% de la masa total hepática se dice que tenemos hígado graso o esteatosis hepática. El término clásico de hígado graso es Naceldí, como he dicho antes, no una córreca anterior, pero en los últimos años también se está proponiendo otro término alternativo que a veces se ve un poco de confusión porque es la parte que también quiere diferenciar un poco lo que es Magen y Naceldí. El término de Magen que viene de metabólica es un siguiente patilibertisis porque es una enfermedad que está muy íntimamente relacionada con alteraciones metabólicas y con síndrome metámonos. Es una fotografía de un hígado normal, un ratón, y antes una fotografía de un hígado teatótico con múltiples vacuolas donde estaría la grasa que está completamente alterando la estructura del hígado. ¿Cuál es la prevalencia de hígado graso? Pues desafortunadamente muy alta. Los estudios estiman que un 25% de la población mundial tiene hígado graso. Una de cada cuatro personas de la población mundial tiene hígado graso. Eso es altísimo. Eso es altísimo. En España la situación no es diferente, estamos en un 26% según los estudios, no son las estimaciones. Es más común en hombres que en mujeres. Es más común a partir de los 45 años y sobre todo es muy común en personas con obesidad. Las estimaciones nos dicen que hasta un 70% de las personas que tienen obesidad pueden tener, probablemente tienen, hígado graso. Pero el problema no es el hígado graso en sí mismo. El hígado graso es una alteración hepática que no se asocia a una disfunción del hígado significativa. Muchas personas tienen hígado graso y ni lo saben. No saben que tienen hígado graso. No está asociado a una disfunción hepática clínicamente significativa. El problema del hígado graso es la progresión. ¿A dónde progresa el hígado graso? Entonces, la primera enfermedad a la que puedo, digamos, la primera progresión de ese hígado graso es la estiatoepatitis no alcohólica, el NAS, el no alcohólico es el hígado graso. Y aquí ya lo que tenemos es una inflamación, una hepatitis. Una hepatitis por hígado graso, igual que hay hepatitis alcohólica, hepatitis virgaz, aquí tenemos la hepatitis por hígado graso. Esto es un hígado inflamado y un hígado inflamado ya las cosas empiezan a complicarse. Aquí ya sí que tenemos, empezamos a observar efectos clínicos. Lo que está sucediendo es que el hepatocito no puede manejar ese estrés metabólico de tanta acumulación de grasa empieza a haber muerte celular por estrés metabólico y esa muerte celular pues da lugar a una respuesta inflamatoria que se perpetúa. Ese ciclo de daño-inflamación daño-inflamación se perpetúa. Pero los problemas no quedan ahí. Luego este ciclo de daño-inflamación daño-inflamación al final nos desemboca en respuestas fibrogénicas intentando cicatrizar, intentando regenerar, intentando cicatrizar se produce una respuesta fibrogénica nada más que tejido cicatrizal depusitando colágeno dentro de los tipos de fibras que al final nos producen una fibrosis hepática. Y la fibrosis tiene distintos estadios y el estadio final de la fibrosis es la fibrosis hepática. Y aquí ya sí que tenemos un hígado ya seriamente acercado. Un hígado fibrótico ya no funciona bien, ya deja de funcionar, ya empieza a funcionar más o más. Y sobre todo un hígado cirrótico aquí ya tenemos un nivel de disfunción hepática muy alto. Un hígado cirrótico ya la cirrosis ya es una enfermedad muy seria con un índice de mortalidad muy elevado. Pero lo bueno queda aquí. El problema todavía es que además en cuanto tenemos fibrosis hepática ya tenemos un paciente con un riesgo muy elevado de desarrollar carcinoma hepatocelular. La fibrosis ya nos da un riesgo de carcinoma hepatocelular muy alto. Y la fibrosis son aún más. Y no solo eso sino que es que del NAR, de la estetatacitis también se puede desarrollar carcinoma hepatocelular. Aunque es menos común pero también se puede desarrollar el carcinoma hepatocelular. Y el carcinoma hepatocelular el cáncer de hígado no es ninguna broma con ningún cáncer pero este en concreto es el segundo cáncer más letal tiene una supervivencia de 5 años por debajo del 20%. Detrás del cáncer de páncreas es el segundo cáncer más letal y el 6º cáncer más común. Y lo que sí que tampoco es ninguna broma y lo sabemos es que el 90% de los hepatocarcinomas aparece en un hígado inflamado. La inflamación parece ser un requisito casi indispensable para la aparición de hepatocarcinoma. Y la inflamación no deja de ser un desajuste inmunitario. Un desajuste inmunitario. Y hablando de desajustes inmunitarios en los últimos 10 o 12 años ha quedado también bastante evidente hay una línea sólida de evidencia que nos indica que la ingesta de sodio en la dieta la ingesta de sal o ingestas elevadas de sal en la dieta afecta a nuestro sistema inmunitario. Como mínimo se ha visto que estos tipos celulares ven su función y su diferenciación en algunos casos alterada por la presencia o por la ingesta elevada de sodio. Esto se ha visto en estudios tanto in vitro como in vivo en animales y en humanos también en estudios piloto con voluntarios A. Céulas Tf4 positivas células D células NK células neuroides de suspesoras neutrófilos macrópagos todas estas líneas celulares ven su función alterada con bien in vitro con concentraciones elevadas de sodio o in vivo en modelos animales de ingesta elevada de sodio. Pero yo me voy a centrar en las células T CD4 positivas luego explico por qué. Voy a hacer un pequeño inciso para los estudiantes que no recuerden muy bien la inmunología. Voy a hacer un pequeño inciso sobre la diferenciación de las células T CD4 positivas las células T CD4 positivas son las células T helper y estas células T helper tienen la capacidad de diferenciarse en diferentes subtipos de células T helper células T H1 TH2 TH9 TH17 TH22 o células T regulador cada uno de estos subtipos de células T helper tiene funciones diferentes en recortaciones de apatógenos tiene funciones diferentes en autoinmunidad y también en la respuesta frente al cáncer en la respuesta antiburral y además esta puede variar esta función de cada uno de estos subtipos celulares en cáncer puede variar también en función de tipo de cáncer es decir una célula TH17 puede ser perjudicial en el patocarcinoma pero puede ser beneficiosa en otro tipo de cáncer ¿Qué es lo que se está en el contexto de hepatocarcinoma? En el contexto de hepatocarcinoma tenemos una relación con la célula T helper tenemos una serie de evidencias también bastante sólidas he puesto tres artículos pero hay bastantes más que nos indican que las células TH17 son células que por lo general están asociadas a un peor pronóstico en hepatocarcinoma en pacientes y en modelos animales también pueden inducir la aparición del hepatocarcinoma y pueden promover su proliferación y aumentar el desarrollo de este cáncer como digo hay más que cuesta que tres artículos pero hay bastantes más y hablando de las células TH17 Sartamiel hace unos 10 o 12 años surgió una serie de evidencias bastante convincentes que fueron publicadas en journals tipo Nature fueron artículos groundbreaking que demostraron que el sodio tanto en modelos animales como en humanos la ingesta elevada del sodio induce la diferenciación y proliferación de estas células TH17 la hipótesis del proyecto que yo os voy a presentar hoy intenta un poco conectar estos dos bloques de información la hipótesis del proyecto es que la ingesta elevada de sodio a través de la diferenciación y de promover la presencia de las células TH17 en el hígado puede promover la aparición de carcinoma de pato celular o aumentar su severidad esa es la hipótesis del proyecto bueno para poner a prueba esta hipótesis enseñamos un proyecto de investigación que tuvimos la suerte que nos lo financiara el Instituto de Salud Carlos Tercelo un instituto tuvo un proyecto de investigación en el que incluíamos tanto en modelos animales como un estudio en pacientes en los modelos animales intentábamos comprobar si la ingesta de sodio afecta al crecimiento de la patocarcinoma en dos modelos distintos un modelo de inducido químico y un modelo de patocarcinoma inducido por dieta la huesta de raia que se ponía al principio en las fotos grandes y también en modelos ortotópicos para comprobar el efecto del sodio en la inmunoterapia en este tipo de edad y en los pacientes con muestras humanas hicimos un estudio con pacientes quiróticos en los que intentábamos modificar su ingesta de sodio reduciéndosela reduciendo su ingesta de sodio y viendo cómo eso podía afectar a su sistema inmunitario en estos pacientes quiróticos son pacientes que tienen un riesgo muy elevado de desarrollar cáncer de hígado os voy a hablar sobre todo del modelo de la dieta resultada como se ha tenido el modelo de dieta y si tengo tiempo al final una diapositiva de los datos que hemos obtenido en humanos ¿cómo funciona este modelo? para el diseño experimental pues simplemente dividir los ratones usamos ratones de la cepa de 57 de B6 los ratones B6 dividimos en cuatro grupos ratones con dieta normal ratones con dieta normal y tetracururo de carbono tetracururo de carbono lo que hace es acelerar acelerar la aparición del tumor es un acelerador del tumor ratones alimentados con dieta Wester diet y Wester diet con high salt que nosotros llamamos Wester diet con high salt es esto veis aquí la composición de la dieta Wester diet la composición de grasa de azúcar de colesterol la dieta Wester diet puede tener un 0,8% de sal en la comida nosotros lo que le pedimos a la compañía que fabricaba las dietas es que nos hiciera una dieta personalizada una modificación para subir ese contenido al 4% nos cobraron un dineral por la broma pero bueno lo hicieron y gracias a eso os he hecho ya que y ahora ya pasamos a ver los resultados veis aquí los resultados de lo que obtuvimos en el experimento veis aquí las fotografías de los hígados de los ratones alimentados con Wester diet y con Wester diet con cantidad llevada de sal y lo que observamos es que en estos ratones la barra de tracts de sólidas que estaban alimentados con una concentración más alta de sal o que tuviera una concentración más alta de sal en la dieta Wester diet lo que observamos era lo contrario un número de temores menor y más pequeños que justo lo contrario es lo que estábamos esperando entonces nos quedó un poco esta cara que bonita que es la ciencia que tienes una hipótesis haces un experimento el primer experimento preparo con tu hipótesis lógicamente seguimos adelante para ver lo que estaba pasando y lo que vamos a rendir esta reducción en el número de tumores en el tamaño de los tumores pues estaba asociada a una reducción en algunos marcadores por ejemplo de daño hepático las entidades hepáticas colesterol vimos una reducción en marcadores de proliferación como el 67 en marcadores de macrófagos o que no es clínica en el hígado estos macrófagos normalmente se asocian a un mayor crecimiento tumoral entre el pronóstico pero a nosotros lo que nos interesaba por nuestra hipótesis es que lo que está pasando con las células T porque hemos visto que el sodio modifica la diferenciación de las células T entonces fuimos a ver qué estaba pasando con las células T que teníamos en el hígado analizamos primero las células T-Gente y vimos que en los ratones que estaban inventados con la dieta pues que era el high salt esperábamos en principio un incremento en las células T-H17 pero ese incremento no se dio no se dio muy ligeramente sin embargo si queremos un incremento significativo en las células T-D4 entre el prono gama positiva del perfil T-H1 y sobre todo muy significativo en las células que eran capaces de producir tanto entre el prono gama en un perfil doble T-H1 T-H17 y esta población de aquí y esto es interesante pues que puede ser relevante porque estas células resulta que estas células son más resistentes a la subgresión por parte de las células T-reguladoras son también más resistentes a agotamiento y producen el prono gama como vemos por lo tanto estas son características que se pueden dotar de un potencial antitumoral vimos que es lo que estaba pasando con las T-D8 también en las T-D8 analizamos la T-H1 que estos ratones que estaban en la punta cuesta de la high salt también había un incremento significativo en las células T-8 del prono gama positivas y estas células que a uno le gusta ver en un ambiente tumoral no un único ambiente tumoral porque son las células citotosas que van a eliminar directamente los tumores y de hecho en nuestro modelo se ve una correlación negativa muy bonita entre la cantidad de estas células de D8 en el prono gama positiva y el número de tumores que desarrollan los ratones estos bueno estos cambios en los celulares van acompañando también de un cambio en el registro criptómico hacia genes con un incremento de genes antitumologénicos y reducción de genes más asociados a respuestas detrimentales no únicamente tumorales como entonces la pregunta es si cambia el hígado graso está cambiando la respuesta de la célula T al sodio porque lo que está a tener esperamos y lo que está a tener éxito es otra cosa distinta entonces para eso hicimos un experimento en el cual aislamos células de un punto C del bajo T ratones que habíamos alimentado con la dieta western diet que tienen hígado graso y hepatocarcinoma aislamos los CD4 de aquí los cultivamos en diferentes condiciones condiciones TH0 es decir simplemente estimulando el receptor en presencia de un pulicinador para ver lo que pasa o en condiciones TH1 con un coctel de diferenciación que fuerza a las células a diferenciarse hacia el TH1 o en condiciones TH17 con un coctel de diferenciación que fuerza a diferenciarse hacia el TH17 y en las tres situaciones o bien en presencia de fluoro de sodio o en ausencia de fluoro de sodio esto es lo que sucede aquí cuando cultivamos las células y las estimulamos en condiciones TH0 en presencia de sodio vemos un incremento de interferon gamma de células positivas para T4 cuando hacemos esto en células que estamos diferenciando hacia TH1 en presencia de sodio seguimos viendo un incremento de la producción de interferon gamma de células T4 interferon gamma positivas cuando lo hacemos ya en condiciones TH17 lo que vemos es una reducción el sodio está bajando está reduciendo la diferenciación hacia TH17 y esto es justo lo contrario justo lo contrario de lo que pasa si lo hacemos con células con un ratón normal de un ratón que no tiene hígado graso lo hemos visto que se ha publicado mil veces y lo hemos visto en el laboratorio también esto en un ratón si lo hacemos en células T con un ratón que no tiene hígado graso es justo lo contrario es todo apagio pero cuando lo hacemos con células T aislada con un ratón con hígado graso va hacia abajo es decir algo está pasando aquí que está cambiando la respuesta de las células T al sodio es la exposición directa de los lipómitos T a los lípidos puede estar haciendo aquí algún papel un efecto directo de los lípidos sobre la célula T para eso hicimos otro experimento estoy terminando ya perdonadme hicimos otro experimento en el que aislamos células T en este caso de un ratón normal de un ratón normal lo cultivamos en condición del tipo TH1 y los preestimulamos las células o bien con BSA como control o con ácido linoleico o con ácido palmitico el ácido linoleico es un ácido graso poliinsaturado el ácido palmitico es un ácido graso saturado y en presencia de sótina para ver como los ácidos grasos pueden modificar las respuestas en este caso y lo que vimos veis aquí es que no todos los ácidos grasos son iguales el ácido linoleico es el ácido graso insaturado es el ácido que cuando preestimulamos las células con este ácido linoleico se produce ese incremento en TH1 lo veis aquí lo veis aquí pero cuando preestimulamos con ácido palmitico con ácido grasos saturado no sucede por lo tanto parece ser que aquí hay algo que están haciendo este tipo de y ya está no he sido un tiempo para presentar los datos en humanos o me paro rápido vale eso en una diaposición en humanos hicimos un estudio como decían antes en el que pacientes con cirrosis los poníamos a dieta le hacíamos que vinieran les tomamos una muestra de orina y de sangre una nutricionista los entrevistaba para ver cuánta ingesta de sodio tenía cada paciente con su dieta normal y luego le poníamos una dieta la nutricionista le ponía dieta para reducir la ingesta de sodio sin cambiar el resto de componentes de su dieta para reducir la ingesta de sodio y cuanto más sodio ingerían en la dieta esta población de intercubrecina 17 positiva entre el problema positivo y estas células TH1 TH17 iban para la risa encima lo que vemos nosotros en el modelo animal y que cuando les poníamos a dieta estos antes de la dieta después de la dieta cuando les poníamos a dieta y bajan la ingesta de sodio en la dieta vemos que estas células bajan tanto las TH1 TH17 como las TH1 bajan y este descenso no es significativo en el resto de pacientes que tienen cirrosis no relacionada con NACS y esto les da un poco de confianza en los datos que tenemos en los genes y ya está esto era lo último que quería contarles en resumen bueno la ingesta de sal produce el desarrollo de hepatocastinomas a partir del abrazo incrementa el número de los linfoditos T citotóxicos de los interferon gamma cambia la respuesta de los linfoditos T al sodio adquiriendo de un perfil más pro-tumoral TH17 a un perfil más antitumoral TH17 y parece que los ácidos grasos o el metabolismo no lo sabemos en los ácidos de los ácidos grasos insaturados podrían ser responsables de este cambio y ya está estas son las preguntas que nos queremos hacer a partir de ahora cuál es el mecanismo molecular no sabemos cómo está pasando esto vamos a hacer un estudio de single cellar de SID de hecho lo hacemos la semana que viene bueno es una pena para enseñarlos cuál es el impacto de cosas que se activan por el sodio por ejemplo hormonas hay hormonas que en sangre se activan se elevan cuando infirimos mucho sodio en la dieta y resulta que los linfoditos T tienen receptores para alguna de esas hormonas por ejemplo la vasopresina la vasopresina aumenta cuando infirimos sodio en la dieta y los linfoditos T tienen receptores para la vasopresina podrían estar jugando un papel aquí y cómo afectan la infesta de sodio a la eficacia de la inmunoterapia en la palturación y eso también lo vamos a hacer y ya está esta es toda la gente que ha participado de alguna manera en este estudio entre todos ellos me gustaría destacar a María Zupa que es la estudiante doctorado que ha realizado casi todos los experimentos que os he contado y ya está muchas gracias una pregunta para José Manuel Pablo ¿sabes si alguien ha intentado activar linfoditos T con antígenos o del virus de la hepatitis B o C en presencia de sodio? no ya sabemos que no lo ha hecho nadie pero sí que es algo que es algo que tiene un sentido vale pues lo vamos a dejar aquí porque ya aquí es que ha llegado el momento fuera de los niveles de glucosa del sangre de la hepatitis B